¡Suscríbete al canal! Y explicaros un poco como funciona ya más a fondo este reino de la niebla. He estado jugando fuera de cámara y he estado consiguiendo valiosos recursos que nos vienen muy bien porque este reino opcional no deja de ser una especie de laberinto en el que vas pasando por distintas salas y te van saliendo un montón de enemigos y vas farmeando. O sea, no hay nada más. Realmente, mira, aquí veis que solamente hay tres favores, tres misiones opcionales. Os las voy a enseñar, por cierto. A ver, a ver, la maldición de Ibaldi. Bueno, en una de ellas, Indri, me parece que nos pidió la piedra, la piedra que nos abría el acceso a una sala que ahora os voy a enseñar. Ya la he usado, ya la he abierto. En otra nos pedía conseguir unos objetos para poder hacernos armaduras y poder aguantar más el efecto de la niebla. Y en esa misma sala donde estaban las piezas para construirnos la armadura y que abrimos con la piedra de la primera misión, pues hay tres rasgaduras. Y realmente el tercer favor es sellarlas. Es decir, conseguir los suficientes cor de niebla para abrirlos, derrotar a los enemigos que nos salgan y cerrarlas. ¿Qué ocurre? Bueno, que para poder abrir esas rasgaduras que están en este punto, están aquí, juntas, las tres, hay que acumular un montón de cor de nieblas. Y ya había grabado otro capítulo que me dedicaba a explorar un poquito más el laberinto, pero me di cuenta que era un capítulo bastante innecesario porque lo único que hago es luchar, luchar y luchar. Y al final, a fin de cuentas, pues tampoco desbloqueé nada importante. Entonces, lo que vamos a hacer es voy a grabar hoy un capítulo explicándoos un poquito más a fondo la mecánica de cómo funciona este reino y aparte vamos a derrotar a la Valkyria que hay en este reino que la tengo más o menos localizada. ¿Vale? Entonces, os cuento. Nos vamos a nuestra ficha de armadura. Ya he conseguido eco de niebla a base de farmear para hacerme un equipo que, como bien decía el amigo Jaime, un saludo Jaime desde aquí, no termina totalmente de anular el efecto de la niebla, pero ahora vais a ver que cuando tenemos la niebla, la barrita de la niebla desciende mucho más despacio, con lo cual tenemos más tiempo para explorar. Hubiera sido una locura intentar explorar el laberinto sin tener este equipo. ¿Vale? Porque es la barrita de la niebla, es una barra de tiempo, en realidad es una cuenta atrás que nos ponen y con tan poco tiempo no se puede explorar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, como os he comentado, enseñaros el sitio donde he colocado la piedra, ¿vale? Que es en el... en esta primer... en esta... yo lo llamo fosos, ¿vale? Pues un laberinto unido como por corredores y unos cuantos fosos, ¿vale? Este primero, el principal, que nos saldrá un montón de enemigos. Fijaos que despacito baja la barra de la niebla, ¿lo veis? Así sí podemos explorar más allá. Elfos oscuros, bueno, voy a utilizar las espadas y como siempre yo hago, lanzo los cuervos, que los atonten y aprovecho para darles caña. Vale, otro ha caído. Queda este aquí. eso, es flecha de la Zeus y latigazo de su padre correcto hay enemigos? despejado, no? vale bueno, pues como os decía cada vez que abrimos un cofre vamos a recuperar una parte de lo veis, de la barrita del tiempo vale, cada vez que abrimos un cofre de estos aquí suele haber corrinieblas, suele haber algún objeto corto, bueno, hay un poco de todo, vale eco de niebla, vale y plata, como veis y aparte está esto de aquí que yo ya lo he conseguido abrir pero cada vez que se sale y se entra del laberinto, pues se reinicia, por así decirlo en realidad este cofre es totalmente opcional aquí lo único que hay son eco de niebla, que hay mil y pico, más o menos y que más había algo de plata y poquito más no hay ningún objeto especial en realidad o sea, es totalmente innecesario pero bueno, si quieres farmear récord de niebla abrir estos cofres, pues te dan mil y pico que están bastante bien ahora lo que tenemos que hacer pues movernos por el laberinto e ir investigando lo que vamos a encontrar bueno, esta es la sala que os dije al poner la piedra en este pedestal ¿dónde está? este de aquí se nos abrió esta puerta, vale y dio acceso a una sala que por cierto está totalmente despejada de la niebla aquí, ahora vais a ver que la barra se nos quita eso es, y como veis hay tres desgarros que es la tercera misión opcional que nos queda para completar al 100% hay muchos cofres de plata que ya los he cogido están todos cogidos y luego hay unos cofres de estos que nos pedían una cantidad determinada de eco de niebla que también he abierto o sea, en realidad lo que nos queda es abrir los tres desgarros aquí, vale dentro de estos cofres había, pues en algunos había eco de niebla en otros dinero, en otros objetos para las armaduras pero el objeto ancla de niebla perdón, el objeto ancla de niebla todavía no lo hemos conseguido y lo necesito para abrir los desgarros por ejemplo como veis tengo 3.286 necesitaría 10.000 ecos de nieblas y el ancla de niebla pero no he conseguido el ancla de niebla por mucho que he dado vueltas según tengo entendido aparecen cofres de estos dorados que hay por el laberinto así que tocará explorar vamos a darle una vueltecilla si os parece al laberinto bueno, está el bur ya sabéis que al entrar y salir de una habitación se reinician los enemigos ¿eh? oye, no vale, vale, tranquilo Kratos, tranquilo, vale, bueno, al reiniciarse los enemigos también se reinician los cofres, vale, los que haya, venga, a ver que hay aquí, cada vez que nos adentremos más en el laberinto las recompensas son mejores, mira, aquí nos ha salido una aleación de Niflheim, que es un objeto imprescindible para construir las armaduras, yo tengo varios objetos ya que me ralenticen el tiempo, la armadura, tengo varias piezas, tengo, a ver, a ver, a ver, tengo la armadura de pecho, de muñeca y pancera, las tres para reducir el efecto de la niebla, y aparte tengo esto que también me aumenta un poco el tiempo que puedo basar en la niebla, y aparte de eso, en una de las piezas de la armadura tengo también una runa que me permite todavía bajar más, por eso la niebla avanza tan despacio, vale, bueno, como queremos darle caña a la Valkiria, que nos queda la Valkiria pendiente, antes la he localizado tirando hacia la izquierda, pero como ya sabéis que esta zona es un poco aleatoria y según avancemos, lo que va ocurriendo es que el laberinto no será siempre igual, mira, aquí tenemos por ejemplo un cofre de estos de golpear runas, y estoy viendo que hay una allí, otra ahí, y nos faltaría una, que es la que no tengo localizada, a ver, nos falta, vale, está allí detrás, justo, vale, yo en estos casos lo que hago siempre es golpear al que más lejano está el primero, que creo que va a ser ese de ahí, desde aquí, vamos a lanzarlo, vale, mira, no, tengo que lanzarlo más para arriba, para que con el efecto, ahí, volvemos, vale, ahora voy a golpear a ese de ahí, que está cerca, y el que queda, ¿dónde estaba? Ahí detrás del cofre abierto, abrimos el cofre, a ver qué hay, vale, pues nos ha dado 713, y el objeto perfecto del infortunio, y plata, venga, estamos buscando la valquiria, que hay aquí, vale, que yo ya la descubrí, pero no quise, no quise luchar con ella, porque quería grabarlo para que lo hubiera visto, eso es, fuera, Wolbert, a pillar, Wolbert, no, ha aguantado, ¿eh? Podemos empujar a los enemigos contra las paredes y las trampas, ¿eh? Ellos también les afectan. Perfecto. Bueno, por lo primero siempre, tras limpiar una zona, un foso, una plaza, como queráis llamarlo, abrir el cofre. Vale, tenemos 1200 y dos agresiones de Nifra, ahí hay un, un, una runa de esas, giratoria, pero de momento no la voy a coger. Venga, sigamos, estamos buscando la valquiria. La posición de la valquiria, como la del resto de enemigos, cambia, ya sabéis que el laberinto se diseña y se rediseña cada vez que entramos y salimos, ¿eh? Seguramente la valquiria está aquí al fondo. Vamos a esperar que pase la puerta. Cierto, aquí hay algo para golpear. Nada. Es todo de paso, ¿no? Vamos a esperar. Creo que la valquiria está allí. Y tenemos bastante tiempo. Así que, de todas formas... Mírala, la valquiria está ahí. Venga, vamos a darle caña a la valquiria. Genial. 2400. Venga. Vamos a darle caña. Por ella. Venga. Ahí está. Sí. Vale, nos cubrimos. Nos ataca con ataque de hielo, ¿eh? Vale. Quieta, sinvergüenza. Toma, petrólogo. Toma, petrólogo. Uf, qué barbaridad. Como la estoy poniendo. Madre mía, la ha volado. Ya la ha volado. Media barra. Vamos a cambiar las cadenas. Y echamos esto. Vamos, vamos. ¡Aquí, padre! Cuidado, padre. Bien, su favor. Bien, 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 bien. Vamos, cómete esto. ¡No! ¡Atenso! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Cayó! ¡No! 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 Libertad. Sí, ya eres libre. Mis hermanas sufrieron el mismo destino. Sí, pero... La salvaremos. Sois muy valientes. Os deseo suerte. Valhalla espera. ¿Los dos? A mí ni me ha visto. Cojamos el yermo, que es nuestra recompensa. No. ¿Sí? No. 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 el gardiano, que nos viene muy bien. Coraza de la Valkiria. Armadura de pecho. Esta tiene muy buena pinta. Coraza de la Valkiria. Sí, pero ahora mismo no es mejor que lo que llevamos. Vale, sigamos cogiendo cosas. Pomo de hacha. Hala de los caídos. Vale. A ver. Ahora mismo tengo equipado en el pomo de hacha otro objeto que también me permite más resistencia a la niebla maldita. Bueno, ahora los caídos. Bueno. Corazón de la Valkiria. Vale. Acero de las gardiano. Me viene de muerte. Eso está muy bien. Las armaduras. Acero perfecto asgardiano. Este no lo había tenido hasta ahora. Esa es la primera vez que lo cojo. Pieza perfecta. Pone. Muy bien. Pues aquí la niebla nos sigue haciendo pupa. Así que nos tenemos que ir, chicos. Bueno, ya nos hemos zumbado a la Valkiria. Bueno, ya nos hemos zumbado a la Valkiria. Pues ya va. Digo yo que podemos completar el capítulo explorando un poquito más el laberinto. ¿Os parece? Vamos para acá. No hay mapa. Aquí hay que orientarse un poco a voleo, ¿eh? A ver dónde salimos. No sé. Sí, aquí ya estuve. Por aquí ya estoy volviendo sobre mi paso, por lo que veo. Bueno, pues cogemos ahora la otra dirección. No hay problema. Aquí no hay ni otra dirección. Ahí esquivamos las cuchillas. Vale, hemos salido al centro otra vez. Vale. Mientras no salgamos no hay problema. Bueno, por las cuchillas. Aquí hago sin esquive. No pasa nada porque nos toca nada. No pasa absolutamente nada. Ya os digo. Hay algún hueco ahí. Así que no me quiero dejar ningún cofre. O que se supone que los anclas... A ver. Mierda, mierda. Me ha cazado, tío. Pensía que la cuchilla iba hasta el fondo del todo. No sé si macho punto control tras la Valkiria, ¿eh? Pero no tengo que volver a enfrentarme con ella. Sí, me la ha contado. Vale, vale. No hay problema, Valkiria uno de uno. Venga. Enemigos, ¿no? Bueno, pues como siempre pienso yo. Lanzo los cuervos. Aquí me gusta tirar más de cadera. Bueno, ¿ya está? Bueno. ¿Ya está? Vale, la Valkiria no la da. Cuidado con las cuchillas, no volvemos a caer. No ha sido aquí, ¿eh? Fue en otra, me parece. Venga. Pasemos primero. No sé si subí aquí, a ver. Voy a asomarme. No. Abrimos el cofre que ya sabéis que nos devuelve un poquito de la barra de tiempo y aparte nos da dinerito. Y eco de niebla. Bueno, eco de niebla nos ha dado. Puede darnos una de las dos cosas, dinero o eco de niebla. ¿Hay algún cofre por ahí? No. No hay ningún welcome ni nada, ¿no? Vale. Aquí fue donde caí antes. Vale. Voy a intentar coger este cofre. Las cuchillas es que el problema que tienen es que como te quedes medio atascado, como no me he quedado yo entre dos cuchillas, está sentenciado, macho. Está sentenciado, ¿eh? Aquí saldrán enemigos, imagino, porque hay un cofre. Vale. ¿Solo son drogos? Sí, drogos. Facilito. Venga, vamos a dejar que salga el Ken. Eso es. Venga, vamos a liarnos con uno de ellos. Con este mismo. Ya casi está. Condenado. Fuera. Fuera, fuera. Quita la furia. Eso es. Este apuñado. Vale. Vale. Bueno, lo primero, abrir cofres. Necesito por lo menos tres anclas de nieve. El perder los secos me da igual, cuando me han matado antes las cuchillas. Me recomiendo Octavara que me encontrara la Valkyrie. Me la ha contado. Y los objetos que he cogido de la Valkyrie, claro. Vale. De aquí tenemos dos salidas. Dos pasillos con cuchillas. Mira. 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 Voy a decir que voy a dedicar más que el capítulo de hoy a la exploración de la Valkyrie. No aporta nada a la serie, realmente, ni a nivel de historia, ni nada. Vale. Tenemos un cofre de runas. A ver dónde están. Hay una ahí arriba. Hay otra allí. Y hay otra allí. La más lejana es la primera, siempre. Yo creo que lanzando el H ahí le daré. No. Un poquito más abajo. A ver ahí. Un poquito más abajo. A ver ahí. Una. ¿Dónde está la otra? Un poquito más abajo. Y la tercera. Cofre abierto. Bueno, no está mal. A ver. ¿Por dónde he venido yo? ¿Por dónde las cuchillas? Este cuchillo. Vamos a explorar por aquí. Porque ya sabéis que el laberinto va cambiando cada vez que entramos y salimos. Dragon. Dragon nada más. Bueno, hay un óvulo también. Vale, vale, vale. Venga. Ah, bueno. Si tengo furia. Venga. Vais a comer piedra. Ahí va. Ahí se ha fallado. Toma. Venga, tú. Toma. Muy buena. Sí, señor. No, no me ha dejado ni activar el poder. Vale. Mara bestia. Venga, fuera oro A ver que me dejas Un objeto perfecto del infortunio Tengo un montón de esos objetos, eh Pero anclas, ni uno A ver si hubiera aquí un ancla A ver si hay suerte Es un poco aleatorio, es un poco entendido, eh Salen en estos cofres, pero es un poco aleatorio El coordinable de plata, nada Y una aleación de nifragil, vale Vale, no hay ningún cofre más, ni nada, ¿no? Nosotros hemos venido por ese espacio Mira, hay un cofre que no había abierto Y no hay salida de aquí, de hecho Así que tengo que volver por ahí Vamos a coger esto Vale, hay coordinable y plata Podemos usar el amuleto talimán que tengo Mira, ¿veis? Me ha dado un poquito de la barra de tiempo Yo vine por donde las cuchillas, ¿no? Pero por esas Me queda explorar por aquí Venga, vamos Paso, bien A ver qué hay por mí Otro cofre ¿Drogur? ¿Solo Drogur o algo más? No, son todos Drogur Vamos a ponernos ahí Para meterse el latigazo A todos Perfecto Un vuelvo que os aponten Un vuelvo que os aponten ¿Condenado? Mano Mano de salto, ¿eh? Vale Perfecto Bueno, pues mira Por aquí tenemos un cofre Que estoy viendo Que nos viene bien para la barra de tiempo Vale Más cosas por aquí Mira A ver si aquí hay suerte Y nos sale un ancla de niebla A ver Record de niebla Plata Y un tejido de niebla Anda Otro objeto que nos viene bien para armaduras Bueno, pues tenemos que seguir por aquí A ver la pared Vale Aquí tenemos dos cofres Que nos vienen bien Para Record de niebla Plata Mira, tenemos ya cuatro mil y pico Una aleación Genial Otra 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 Vale Vale Por aquí no sé si fui Mira, un cofre A ver si tuviéramos suerte Y sale aquí el ancla de niebla No, tejidos de niebla Bueno Venga A ver ¿Qué nos sale aquí? Lobos Lobos y un ogro Bueno Aquí hay un poco de todo Adiós Abogad Sofren Tiempo Traer Tiempo A ver Augen U다 vale, queda lograr nada más, no? venga, vamos a ponerle flechas vamos, ven para acá, sin vergüenza ahí va, le hace el ataque y me ha cogido antes no, pero ahora si te lo llevas ya estás atontado ya estás atontado no sueltan nada, la experiencia, bueno, la experiencia no viene muy bien no, pues esto no sueltan nada, a ver si aquí hay un ancla de niebla bien, por fin genial, vale azote de los aesir, objeto muy bueno también, eh tenemos ocho mil ochocientos no sé si seguir explorando el laberinto ya teniendo el ancla de niebla venga, corre Kratos aquí había otro camino que no habíamos explorado, no? que era por aquí vamos a ver tenemos la mitad de la barra a ver si encontramos algo interesante mira hay un montón de drogur por aquí bueno, pero es un drogur y lobos no hay problemas pajaritos bien bien decirme alguno, eh decirme si habéis visto algún juego en el que haya más partículas que este porque hay un momento que es que no se ve nada en la pantalla nada más que chispas, partículas y explosiones bueno, no es verdad espectacular, eh están desechos ya venga, a ver si suerte hay otro ancla de niebla aquí necesito tres el ancla de niebla y plata y un tejido de niebla vale pues no habido suerte 11.000 ecos de niebla que no me maten ahora, eh que tengo una buena cantidad lo que ya no recuerdo es por donde vine vine por aquí, verdad? sí venga, pasemos rápido ahí no hay nada aquí no hay enemigos tampoco ni cofres vale, no os preocupéis que la barra de tiempo trabaja muy despacio nos da tiempo de sobra llegar vale ¿de dónde hemos salido? ah, mira, justo al centro vale, pues ya que estoy voy a aprovechar y vamos a abrir uno de los desgarros si os parece con el ancla de niebla porque tengo hay un un desgarro me pide me parece que 10.000 ecos de niebla y el ancla a ver este me pide 10.000 y el ancla este podría abrirle vale este me pide a ver este me pide 20.000 y el ancla y este 15.000 y el ancla pues vamos a abrir el de 15.000 venga a ver que sale por aquí apariciones muy puñeteras por cierto vamos a gastar la seguridad si te doy ahí se ha pillado bien la pesadilla la pesadilla cambia la pesadilla cambia la hacha fuera voy a con el primero bien, bien, bien cubriendo cuidado cuidad cuidado con el veneno la pesadilla de estas por aquí hay más pesadillas de esas cuidado, cuidado, cuidado vamos a ver si te atino con esta no tengo vida, no tengo vida aguanta, aguanta que las pesadillas esas no dejan de salir que tos que tos venga, mejora esta también solo queda una no estoy listo las pesadillas esas que son pesadísimas eh tela, eh fuera vale amigos me sorprende que consiguiéramos salir de esa uff, nos ha costado, menos mal que tenemos una piedra eh vale cuál era el desgarro que habíamos abierto, el de 15.000 no, este a ver a ver talismán de poder maldito provoca una oleada de niebla maldita que debilita al instante a los enemigos alrededor al bajar sus estadísticas bueno, bueno, bueno eso está muy bien vale polvo de reinos polvo de reinos muy bien algo más vale 30.000 de plata y 22.000 de experiencia bueno, podemos mejorar, eh vamos no sé si quedaba alguna habilidad me parece que en el hacha por mejorar aquí bien 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 perfecto pues todas las habilidades del hacha mejoradas de las que tenemos claro, no puede ser que nos falte alguna vamos a ver los pesados mira, aquí mejorado vale, aquí nos falta todavía experiencia muy bien vale cierras rasgaduras del reino vale pues nos faltaría entonces a ver aquí nos faltarían unos 8.000 ecos de niebla y otro ancla de niebla y aquí 20.000 y otro ancla de niebla hay que seguir explorando, eh hay que farmear mucho más bueno amigos, pues quería dedicar este capítulo a explorar un poquito el laberinto para que veáis como son los enemigos y bueno, las tareas que hay que no son nada del otro mundo la verdad es simplemente dedicarnos a recolectar objetos si son lobos venga, vamos a darle calle a ver a ver a ver a ver a ver ya está si vale voy a aprovechar para coger algo de vida abro el cofre vale, más plata y y y poco más que hay que hacer aquí bueno, ya os he explicado que este cofre en realidad lo único que tiene son mil y pico de color de niebla vale y algo de plata, pero no tiene ningún objeto importante importante, mira allí me dejaba ese cofre lo voy a coger también y poco más que dedicar este capítulo para explorar un poquito más a fondo las enfermedades de Niflheim y ya en el siguiente capítulo lo que haremos es vamos al otro reino que tenemos pendiente que es Muspelheim se llama así Muspelheim y hay que hacer un número de pruebas o así tengo entendido así que ya lo probaremos el próximo día ahí hay una valquiria también hay una valquiria vale con los objetos que hemos conseguido no sé si este hombre nos podrá fabricar algo ¿necesitáis una mejora antes de ocuparos de las rasgaduras del reino? mira, sí, parece que podemos hacer mejoras coraza de la valquiria vale aquí nos faltaría necor de niebla para hacerla vale el pomo de hacha que tenemos equipado nos falta necor de niebla también bueno, pero fácil de conseguir vale ahora de los caídos vale y el talipán por cierto, conseguí la última mejora del hacha la tengo ya en los objetos aquí mira, de hecho no nos aparece mejora del hacha ya no nos aparece porque ya la tenemos a tope mejorado en espada del caos nos quedaría por conseguir una llama del caos vale pero del hacha lo tenemos a tope me saltó el trofeo jugando fuera de cámara cualquier cosa así que nada más lo vamos a dejar aquí hoy un pelín más corto porque nos hemos dedicado ya digo a explorar el laberinto y a luchar y luchar y luchar y luchar y yo voy a seguir jugando fuera de cámara hasta completar los tres las tres rasgaduras o a lo mejor incluso lo que hago es ahorrar cor de niebla y anclas de niebla y cuando las tenga todas ya pues lo grabo para que veáis los combates que nos salen en esas dos rasgaduras nada más por mi parte me despido ya amigos siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidaos i anut sí i i i i i